Martes 16 de septiembre de 2013, asunto inédito, 2 en el ciclo alternativo a 21 en el ciclo biológico, 4 horas 29 minutos. Tengo una primera reflexión para ti. Tengo una primera reflexión para ti, producto del sustrato de mi experiencia, que es una asociación que yo puedo hacer con la realidad. Se trata de aquella multiplicidad de entre comillas fenomenológicas, codones stop, codones stop, existentes en mi secuencia y la interpretación que haré de ellos. El codón ámbar no significa un final, no verdaderamente. Hablo siempre desde mi caso y para mí. El codón ocre significa que eso se repite más veces. Y el codón ópalo significa que eso ya no se repite. El lunes 30 a las 9 de la mañana tengo mi primera clase de francés. Y experimento mucha emoción y contento por ello. El casero me enterroa por mi entusiasmo porque no termina por comprender del todo que lo motiva. Yo le digo que me siento corrigiendo mi destino. Ya sabes el destino de esa niña que me mira desde la repisa. Y que habría sido indudablemente muy amiga del niño taciturno de la playa de Madras y tal vez de tu propio niño. También le hablo de Cecil. De que jamás llegué a aclararme si era chico o chica porque el nombre me despertaba muchas dudas. Y yo no quería ser directa y preguntarse lo que entonces tenía 11 años y por iniciativa propia me había apuntado al intercambio internacional. Y me estaba escribiendo con él o ella que pronto fue Clara y me dijo que esperaba poder visitarme pronto. Que cuando yo esto lo planteé en mi casa, E se enfadó mucho conmigo y me dijo que lo solucionara. Que ahí fue donde me asusté con las lenguas y donde me desmotivé. Y yo de los hechos le diré a Pili, la prima y asistente del dentista que conoce mi boca desde la infancia. Le diré que siempre me acuerdo porque de su nombre fui incapaz y sin embargo ella perfectamente del mío y de mis apellidos de persona física. Ayer tuve que llamar después de muchos años a esa puerta porque el sábado perdí un empaste y un molar. Y eso ya no es una cuestión virtualmente estética. Quiero decir que no es como el asunto del incisivo. Y la buena noticia es que fui capaz de hacerlo, que sé que tú vas a valorarlo. Que no se parece en nada prácticamente ahora a la situación que todavía vivía hace... ...un año y medio cuando el temor y la inseguridad me dominaban. Esto conscientemente porque yo sabía que algo de eso sucedía. Que no creo que la inmensa mayoría reconozca que... ...que es cuando jugarán sus vidas un papel inconsciente. ...porque no habrán concentrado sobre ellos su atención. La que es como un fuego para el niño de esa playa de Madras. El piz que está ahí de Tere Sherman afirmará que si no podemos hablar de duda... ...tampoco podemos hablar de conocimiento. Que no tiene sentido decir que sabes algo... ...si ese algo es indudable. Que con esto a mí me parece encontrar con ello una semejanza... ...en el concepto de la entropía de la información. Es decir, aquello de que un resultado seguro contiene información cero... ...pero un resultado con probabilidad cero contiene información infinita. Un alumno se había dado un cachete a sí mismo en la mejilla... ...profesor Pidgastain. Usted no conoce este dolor. Solo yo lo conozco. Pero tal vez el Tere Sherman de Pidgastain... ...tenga en parte razón porque yo voy a dudar... ...de que un daño como ese que uno se inflija a sí mismo... ...en una clase, en presencia de otros... ...contenga el potencial doloroso necesario... ...para hacer de él un dolor indudable. Porque esto podemos calcularlo. Sin embargo, lo que duele, la incomprensión, creo que no. Y la incomprensión contiene información infinita. No paramos de chocar con las paredes de nuestra jaula. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y era lo que quería averiguar ayer... ...qué había sucedido con las clases de alemán-inglés... ...que la tarde del viernes, en la conserjería de la OI... ...no me había. Ha sido posible hacer valer mi elección. Así que después de pagar la matrícula en el banco a primera hora... ...se lo dije a ella, a la secretaria... ...con la que he estado chocando desde el primer momento. Porque había sido... ...ella la que había encontrado alguna pega en lo que yo solicitaba... ...que de acuerdo, tal vez me confundía al utilizar una preposición... ...posteriormente porque desconocía que las clases no eran de lunes a miércoles. Pero que esa opción, en el caso del alemán, también existía. Que yo me sentí muy desorientada cuando me dijo que no... ...porque yo llevaba conmigo mi hoja... ...donde, según lo había estado estudiando... ...era perfectamente posible. Solo que como éramos muchos los congregados... ...yo no quise hacerlo perder tiempo... ...en ese momento a nadie... ...que es lo que le preguntó ayer. Si podría hacer el cambio cuando comiencen las clases... ...hablando con los profesores directamente. Pero ella me dijo que no era posible... ...que lo arreglaré en conserjería. Solo que cuando la amable mujer me llevó frente al horario... ...para que pudiéramos aclararnos con lo que yo demandaba... ...todo era correcto y me tuve que disculpar por mi torpeza. Y afortunadamente... ...para ello he tenido un buen maestro... ...y ahora eso no me supone ningún problema en principio... ...así que... ...si hay que cambiar de opinión... ...reconozco mi debilidad y acepto... ...no causar ningún problema. Pero pensemos en el león de Wittgenstein por un momento. Si un león pudiera hablar... ...no entenderíamos lo que diría. ¿Por qué digo esto? Era una pregunta planteada... ...planteada... ...por qué digo esto... ...era una pregunta planteada al círculo de Blountsbury. Maynard Keynes... ...Maynard Keynes está presente... ...y Russell igualmente. Y lo que los alumnos cuchichean es... ...si no entendiésemos a él... ...no creo que hubiera problema con un león. Podríamos buscar un intérprete. ¿Para quién? Pregunta ahora Wittgenstein. ¿Para mí o para el león? Imaginar un lenguaje es imaginar una forma de vida. Es lo que hacemos y lo que somos... ...lo que da sentido a nuestras palabras. No entiendo el lenguaje del león... ...porque no sé cómo es su mundo. ¿Cómo puedo conocer... ...el mundo en el que habita el león? ¿Acaso no lo entiendo porque no puedo entrar en su mente? ¿Y eso no te parece sensacional? Sensacional y al mismo tiempo terrible. Para el autista sí. Ahora bien... Vuelvo a la ventanilla. No tengo que esperar turno de nuevo. La secretaria quiere ser amable conmigo... ...porque ella es amable por sistema. Cumplimentamos el trámite... ...pero es cuando me pide la fotocopia del carnet de identidad... ...y yo es la primera noticia que tengo. Por cierto, la conserje es una mujer extraordinaria... ...con una paciencia digna de la mejor docente. Y en pedagogía yo la apuntaría muy notablemente... ...si las personas pudiéramos calificar positivamente a los demás. Y que se lo traiga. Porque es verdad... ...que yo había leído por alguna parte que... ...allí nos hacían fotocopias del carnet de identidad... ...pero... ...como recordaba que tenía... ...no una, sino dos en la carpeta... ...de la primera vez que las llevaba conmigo en el primer trámite... ...y que ella me regresó... ...así que le pedí disculpas... ...y salí por la puerta dispuesta a solucionarlo... ...pero antes de llegar a la calle... ...la reflexión hizo su trabajo... ...y se las presentó a la memoria. Entonces... ...ahora estoy en disposición de comenzar a pensar... ...si no tenemos derecho... ...a dos o tres minutos de reflexión para todo. ¿Y por qué tenemos que consentir que la inminencia... ...y la presión del tiempo... ...dirijan nuestras vidas y nos conduzcan a errores... ...que tal vez tengan difícil remedio... ...no, no, perdón... ...que tal vez tengan fácil remedio... ...en casi cualquier caso. Yo lo que sé... ...es que desde la experiencia, ahora que la he vivido... ...puedo colaborar para que cualquier persona nueva... ...que quiera ingresar en la EOI... ...todo lo que encuentre sean facilidades y seguridad. Y lo haré próximamente, por lo menos lo intentaré. Habrá un cuaderno... ...y esta anotación íntegra no estará, pero sí fragmentos. Como con todo lo anterior y referente a la EOI. Y lo que me reconcilió con mi estupidez humana... ...fue, aunque parezca difícil, en la primera hora del banco. Porque eso para mí también era burocracia. Y también me planteaba atención por la falta de costumbre... ...pero ella era muy estirada. Y su jefe tenía que acercarse a la mesa para indicarle lo que tenía que hacer. Igual que si fuera nueva, pero ella no se levantaba ni pedía ayuda. Ella manipulaba el ratón sobre la mesa. Lo manipulaba herméticamente. Solo que llegó el punto... ...en el que tenía que devolver el dinero. El cambio. Llegó el punto en el que tenía que devolver el cambio. Y empezó a abrir todos los cajones de la mesa. Y se levantó y abrió todos los armarios de la oficina. Y volvió a la mesa y volvió a abrir todos los cajones. Y yo le pregunté... ...es que entraba en un banco que ni se quiera cuenta con dinero para devolverme un cambio. Es que es mi primer día hoy y no sé dónde está. Y entonces me preguntó si había visto yo dónde se había escondido su jefe. Que ella llamó esa puerta pero no salió. Salió cuando quiso. Que yo ya lo percibí molesto. Y abrió el cajón que ella había abierto dos veces o tres. Y en el que no había visto el dinero. Y ella estaba perfectamente organizado. Como por arte de magia. Pero ella no lo vio. Y lo cierto es que yo tampoco. Aunque dicen que la mano es más rápida que la vista. Y ella los cajones los abría. Y los cerraba vertiginosamente. Y seguro que no era estúpida. Solo se sentía insegura. En su primer día en un sitio nuevo. Pues al azar. Al tomar ahora el libro de Saúl a Kipre. A propósito de reglas y lenguaje privado. En la página 35. En el capítulo. La solución y el argumento del lenguaje privado. Se cita Wittgenstein en lo siguiente. ¿Cómo podemos mostrar que un lenguaje absolutamente cualquiera. Público, privado o lo que sea. Es posible. Y dice Kripre. No se trata de llamar dolor. Entre comillas fenomenológicas lo he escrito yo. A una sensación sea fácil. No se trata de que llamar dolor a una sensación sea fácil. Y Wittgenstein tenga que inventarse una dificultad. Por el contrario. El problema principal de Wittgenstein. Es que parece que. Parece haber mostrado que todo lenguaje. Toda formación de conceptos. Es imposible. En realidad ininteligible. Yo hoy tengo una cita a las 12 y media con el doctor Rodríguez del Barrio. Sé que esto me acompañará. Pero cualquiera podrá conocerlo en la lectura. Que se conservará en la posición sujetual. Ojetual. Subjetivante. Con inducción o mutación en guanina de lo último. Y que se corresponde con el otro lado de la carretera en la que nos encontrábamos. Allá justo con el indicador de Cordera de Asturias. Que como te imaginarás ha hecho menos uno. Teniendo en cuenta el elemento de la realidad. De la paradoja de Ennsky, Podolsky y Rosen, querido profesor. Ahora juego, entre comillas fenomenológicas, únicamente contigo. Lo que lo motiva. Yo le digo que me siento corrigiendo mi destino. Ya sabes el destino de esa niña que me mira desde la repisa. Y que habría sido indudablemente muy amiga del niño taciturno de la playa de Madras. Y tal vez de tu propio niño. También le hablo de Cecil. De que jamás llegué a aclararme si era chico o chica. Porque el nombre me despertaba muchas dudas. Y yo no quería ser directa y preguntar. Martes 16 de septiembre de 2013. Asunto inédito. Dos en el ciclo alternativo. Veintiuno en el ciclo biológico. Cuatro horas veintinueve minutos. Tengo una primera reflexión para ti. Producto del sustrato de mi experiencia. Que es una asociación. El codón ocre significa que eso se repite más veces. Y el codón ópalo significa que eso ya no se repite. El lunes treinta a las nueve de la mañana tengo mi primera clase de francés. Y experimento mucha emoción y contento por ello. El casero me interroga por mi entusiasmo. Porque no termina por comprender del todo darse lo que entonces tenía once años. Y por iniciativa propia me había apuntado al intercambio internacional. Y me estaba escribiendo con él o ella que pronto fue clara y me dijo que esperaba poder visitarme pronto. Que cuando yo esto lo planteé en mi casa, E se enfadó mucho conmigo y me dijo que lo solucionara. Que ahí fue donde me asusté con las lenguas y donde me desmotivé. Que yo puedo hacer con la realidad. Se trata de aquella multiplicidad, de entre comillas fenomenológicas, codones stop, codones stop. Existentes en mi secuencia y la interpretación que haré de ellos. El codón ámbar no significa un final, no verdaderamente. Hablo siempre desde mi casa y para mí.